Está realizando la Secretaría de Seguridad y si se trata de grupos delictivos que estén realizando algún enfrentamiento, que quieran calentar el terreno. A ver, Cossama, esa noticia desde antier, Cossama, vengo haciendo el conocimiento de toda la ciudadanía, los medios de comunicación. No es una agresión, Cossama ya publica mis declaraciones, se lo voy a repetir con mucho gusto. Nuestra agresión es un evento desafortunado donde se roban unas camionetas, un canami y unas pertenencias. Hay que sumer también ese reconocimiento a Cossama, a todo el mundo, en relación al trabajo que nos desarrollaron toda esa área geográfica donde confluyen el municipio de Tecate, Ensenada y Mexicali. Donde hemos encontrado los laboratorios, ya 28 plantillos con casi 5 hectáreas Cossama de marihuana. El sábado pasado recientemente tuvimos otro plantillo con otros 78 kilos de marihuana. En su momento tuvimos aseguramiento de 9 armas con 15 chalecos tácticos. Ahora sí hay un grupo en el Cuencial que está desgraciadamente operando, pero que hemos ido mermando constantemente y que vamos a seguir Cossama trabajando. Al tener conocimiento de la noticia, así como pasó aquella vez en la rumorosa en febrero de los disparos, y damos un operativo que nos llevó también a la captura de otro grupo Cossama delictivo, donde estaba una persona presunto responsable de Cossama el homicidio de un ayudante, de un legislador. En esta ocasión, inmediatamente el día lunes, lanzamos un reconocimiento en fuerza de las Fuerzas Estatales de la Ciudadana. Por toda esa área nos entrevistamos con varios de los rancheros del lugar, nos entrevistamos con gente que estaba llevando a cabo campismo, y la información que nos proporcionaron nos dio a conocer que ellos a este momento no han tenido ningún conocimiento de una actividad ilícita, que siguen haciendo sus actividades tranquilas, y en base a esa información la coordinamos con Turismo, la coordinamos con el encargado del parque, y eso permitió garantizar la seguridad de la gente que Cossama está transitando, que está realizando actividades de campismo en esa área. No lo va a hacer hecho aislado, ya viene el día de hoy, salió otra vez nuevamente una fuerza a esa área nuevamente, para seguir haciendo reconocimientos, como lo mencioné hace rato, tenemos conocimiento que hay actividades delictivas por ahí, y seguimos mermando la actividad delincuencial ahí, hasta buscar acotar al máximo esa incidencia.